Esta noche en Telenoticias Keynes, edición de las 10, cae drásticamente la cifra de migrantes indocumentados detenidos ingresando ilegalmente al país por la frontera sur. El calor intenso ha provocado un aumento de las llamadas de emergencia y ahora las autoridades tienen algunas recomendaciones al respecto. Y empresarios de un área de Laredo dicen que sus negocios se han visto afectados por un proyecto de mejoras en una muy transitada calle de nuestra ciudad. Telenoticias Keynes, edición nocturna, comienza ahora. Cobertura en la que puedes confiar. Esto es Telenoticias Laredo a las 10. ¿Qué tal? Muy buenas noches y muchísimas gracias por sintonizar Telenoticias Keynes. Les saluda Miguel Amante. Así está la cosa por el barrio. Le cuento que después de casi 8 millones de migrantes indocumentados que han ingresado por esta frontera en los últimos 3 años y medio, dígase desde que el presidente Biden asumió la administración y las riendas del gobierno en la Casa Blanca, hoy se informó que el número de migrantes indocumentados que han sido detenidos ingresando ilegalmente al país disminuyó en un 32% en julio pasado en comparación a junio. Pero déjeme contarle cómo viene la mano. Según estadísticas publicadas este viernes por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, conocida como CBP por sus siglas en inglés, esta cifra es la más baja registrada en un mes en la frontera sur desde septiembre del año 2020, cuando en aquel entonces el presidente de este país era Donald Trump. Agregaron que esto muestra un descenso significativo en las detenciones de migrantes indocumentados en la frontera desde que el pasado 4 de junio el presidente Joe Biden emitiera una orden ejecutiva suspendiendo temporalmente la entrada de cierto tipo de migrantes por la frontera sur. Y continuando con este tema, pero desde otro ángulo, fíjese que la cifra de migrantes indocumentados mexicanos que han muerto tratando de ingresar ilegalmente a este país ha aumentado de forma alarmante tan solo en lo que va de este año 2024. Para hablar acerca de esta situación hablamos con el Cónsul General de México en la red del licenciado Juan Carlos Mendoza Sánchez. Pero veamos a continuación la respuesta del Cónsul General de México al preguntarle si los migrantes indocumentados mexicanos califican para recibir asilo aquí en Estados Unidos. Son muy pocos, mira, tengo este dato entre... No, por lo que tú sabes. No, aquí está, te lo digo. Entre 2013 y 2022, las estadísticas, los mexicanos fueron el 3.2% de todos los casos de asilo. Es decir, que por cada 100 casos de asilo que otorga este país, solo 3. ¿Y por qué es así? ¿Porque les rechazan la petición de asilo a los mexicanos? Simplemente por discriminaciones, por otra cosa. ¿Contra los mexicanos? Sí, por supuesto. Porque el asilo se le otorga a personas que son perseguidas por la raza, por la ideología, por su orientación sexual, que temen por la violencia. Y en eso no hay quien le disputa a México en primer lugar, con todo respeto. Porque sabes que las víctimas de la violencia en México se cuentan por decenas de miles. Entonces, ¿por qué no le dan a los mexicanos que buscan asilo en este país el derecho de asilo? Bueno, usted puede ver la entrevista completa con el Cónsul General de México en la red del licenciado Juan Carlos Mendoza Sánchez aquí en nuestra página en internet. Se la digo con muchísimo gusto, tranquilo, www.telemundolaredo.tv, si va derechito, sin escala, a la sección Cosas por el Barrio, ahí verá esa y otras muchas entrevistas más.